Música 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 Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira, que me diga que tú me querías Pero todo fue mentira, que me diga que no me digas Mentira, 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 mentira No me está de mentira Si es que me pagas por eso Que yo no te doy nada de eso No, si tú me pagas por eso Que yo no te doy nada de eso No, si tú me pagas por eso Que yo no te doy nada de eso No, si tú me pagas por eso Que yo no te doy nada de eso Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Oye, mira, nosotros en la goberna tenemos un pasito que se llama El paso del muéfer El paso del muéfer El paso del muéfer Lo vamos a hacer aquí con todos A ver cómo sale Tengan cuidado, tengan cuidado Es un poco peligroso, tengan cuidado A ver muchachos A esos que dijeron que estaba acabado A esos que dijeron que estaba encabelado A esos que dijeron que estaba acabado 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 A esos que de mí se burlaban, a esos que de todas me criticaban Les pongo una noticia y les voy a dar A esos que de mí hablan horrores A esos que dijeron que estaba acabado 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 Pobre que, para el rango perdense que no llores Parece que de mí hablan horrores Estaba llanto, mira, debatiendo sonrisa Y aunque de mí se acordaba Me dice que le estamos criticando Tengo la noticia inesperada Estaba llanto, mira, debatiendo sonrisa Parece que me dijeron que estaba acá abajo Parece que me dijeron que estaba acá abajo Parece que me dijeron que estaba acá abajo Mamá, me dijeron, se lo ha enterado Así se baila Dice Tú lo ves, tú lo ves